Muy bien, la venimos anunciando el día de ayer, todo el mundo estaba pendiente, nos llamaba por Twitter, también estaba recibiendo mucha pregunta, a ver a quién iba a estar. Creo que con ella se puede hablar de todo, temas filosos, temas alegres, evocativos, porque ella tiene la amplitud, primero, panorámica de haber recorrido este medio, porque tiene la autoridad, porque tiene el vocabulario y porque ella es la señora Moria Kazan. ¡Vamos, Moria! Pero qué placer, chicos. Hola a todos. Saludos. Bueno, yo este aplauso se lo quiero dedicar nuevamente a todos nosotros a un señor que empieza ya a sobrevolarnos, que es el señor Rolo Puebla. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo! Ya empieza a sobrevolar, ya. Se empieza a ir de gira y ya está acá. Ya está saliendo de gira. Un señor, un caballero. Además, trabajé con él en la familia poco normal y vos sabés que el día que nació Elenita, mi nieta, mi hija entra a la sala de partos y yo estaba por empezar la comedia. Entonces me decía Matuñón y me dice, entramos en sala de partos. Yo me metía mucho con el público, rompo mucho la cuarta pared. Entonces cuando salgo hay un momento y digo, señores, quiero decirles que va a ser una función especial porque mi hija acaba de entrar en sala de partos, va a nacer mi nietita. Entonces toda la gente estaba feliz. Justo ese día había un bebé en la sala. Y apenas dije eso, empezó a decir, ¡ah! Ni lloró, parecía que estaba anunciando. Y bueno, cuando hicimos toda la comedia, en un clima andaba todo muy bien. Y cuando terminamos, yo saluda a todo el elenco, saludo última y estoy sola y hago entrar al elenco. Y el primero que entraba era Rolo, con el perrito, que también saludaba. Y entra Rolo diciéndome, él me trajo la noticia, nació Elenita. Así que me trajo la noticia de vida, así que es mi homenaje hacia él. Me trajo la vida. Y bueno, Mariano, su hijo, es el guitarrista fabuloso de Babasónicos. Y el padre de Elena es el tecladista de Babasónicos. Así que tenemos una historia siempre así, casi familiar. Seguimos, Moria. Toma asiento, saludos a los chicos, si querés. Chicos, los quiero muchísimo. Ay, gracias, les gusta, estoy todo desde Virgen y Leiva. Sí, con la cantita y nos van a poner a Leiva. Estás con Leiva, ¿viste? Ay, la leita me muestra. Ya no me arrepiento nada. Acá me sale el travesti. Llevas algo ahí. Sí, mirá el perfume. Casi dos metros de mujer con la carterita. Pero además tengo unas carteras impresionantes. Esto me lo regaló Luciano Marra para guardarlo en los antiguos que me regaló. Y yo la uso de cartera para tener uno. Hoy tengo este perfume, todavía tengo otro. Tengo que perfumar constantemente. Pero la tarjeta es solo el perfume. Y los lentes. Solamente. No, los lentes no me entran. Los lentes son los bulgarines. Están divinas, chicas. Gracias, muchas gracias. Jola, no puedo creer lo flaca que eres. Gracias, Mora, muchas gracias. Qué divina. Es Miulberger. Qué maravilla. Viste, el doctor Miulberger nos tiene a todas así. Divina. Marcela también. Qué cuerpo, Marcela. Qué gambeta. Marcela, levantate, por favor. Mirá, mirá, mirá la baño. No es cierto que yo un día, ella me, ella, un día, yo hablé de ella que me encantaría. Marcela me parece que es una mujer para el teatro Para la comedia Tiene una voz fabulosa, autoridad Y ella me mandó un mensaje Telefónico amoroso Porque en una entrevista que dio para Pasión Vos sabés que te verán, hicimos un intento Donde hicimos un simulacro Donde Marcela fue agente de QV4 ¿No era? Sí, fue a hacer un escenario El público la recibió muy bien Y tuvo una muy buena respuesta Bueno, porque es una mujer que me parece que también Haber hecho tanto tiempo algo muy popular También entras mucho en el corazón de la gente ¿No? La gente no sectariza Bueno, de hecho, ella sigue haciendo presentaciones En la bailanta Gracias a Dios, sigo trabajando los fines de semana En lo que tiene que ver con el ambiente de la música tropical Es que tiene buena presencia, buena altura Muy buena voz Muy buena, así que en cualquier momento La entrevista Que a mí me encanta así descubrir Y Daniel Yo te digo, reíte desde ahora Reíte desde ahora Hace dos semanas Te vas a juzgar Te duele todo Todo Espalda, rodillas, todo Pero qué barro, me encanta Qué liberador que sea Aprovecha ahora que te tiras flores Porque cuando te ayer te va a empezar a matar Imaginate cuando hable de tu saco Pero que se ríe desde ahora Te voy a decir como a Gladys Mamita, el talle no te coincide con las tiendas Que Gladys, la flor y monte Todavía sigue diciendo eso en todos sus monólogos Porque yo soy amiga de Gladys La mataba A mi hija de puta Pero Gladys Nunca te coincide Mamita, las piernas no te coincide con el talle Sincronismo, Moria Y bueno, jamás aprenderá Bueno Eso funciona como escuela de baile Sí, seguro Pero el baile, vos te vas a divertir Yo me voy a divertir Está muy bien, me parece bien Bueno, él es lanzado Ya hizo su El de nudo Lo bueno es que se va a divertir Y nos va a divertir a todos Se rían todos Está bueno, por supuesto Me parece Nos conocemos con los cinco jurados La verdad Sí, sí, está bueno Está bueno Va a estar bueno Va a ir a ver Diverso, me parece que va a haber mucha gente divertida Para ver de qué se trata Moria, bueno Siempre armando líos Vos abrí la boca Son títulos de diez días continuados Me parece, me parece que No es que arma lío Me parece que lo que tiene valor Más allá de Yo no lo tomo Estoy tan acostumbrada a este efecto disparador Efecto fósforo Que parece que provocase un incendio El planteo del debate El planteo del debate Me parece que se debe a la espontaneidad Con que lo digo Y al total relax con que lo digo Aunque no lo digo de una manera ¿Cómo te puedo decir? Lo digo verdaderamente Entonces eso Estés o no de acuerdo No digo que eso sea la verdad Digo que eso es Lo que yo siento Y me parece que Al público no le podés mentir Yo no puedo caretear No puedo Pero no me sale Así no estuviese una cámara No me sale Negarlo a lo mejor No me sale ni negar Ni mentir algo Sobre una postura mía Sobre todo A mí, a mí No sé porque No me doy cuenta Tal vez que esté la cámara O hace tantos años Que me comunico con la cámara Y me parece que lo que Lo que la gente valora de mí Y provoca esa cosa Decir Que los provoca Que no lo hago Como una actitud provocadora Es la espontaneidad El relax Y que, como dije en este caso Para mí es un hecho menor No es la droga un hecho menor Yo no soy una drogona Que hace apología de la marihuana Yo para nada Yo no fumo nada Yo no tengo vicios Yo no soy Si, chicos Si yo tuviera vicios No puedo estar sentada Hoy acá A mi edad Haberme acostado A las 6 de la mañana Como estuve con vos Habiendo hecho funciones Porque estaría quemada No me daría el vocabulario Se me trabaría la boca No tendría inteligencia No tendría memoria Estaría destruida Como está mucha gente Vos podés hacer de todo En la vida Pero tenés que pagar Las consecuencias Si te haces de todo Podés tener reglas Romperlas Pero la responsabilidad Está en uno Lo que yo quiero decir Que yo No intenté hacer Apología de nada No simplemente Una cosa que me pasa a mí De vez en cuando De vez en cuando No siempre Porque me provoca Engordaría Y no me gusta Tener una dependencia De algo que engorde Yo sé que hace mucho Hace más mal De pronto Que tiene sus secuelas Si dicen que Me estaba comentando Que muchas veces Están descubriendo Que el Alzheimer Viene provocado Por los De gran fumadores De marihuana Es un paso anterior Al Alzheimer Porque es tanto El relax que provoca A los mucos A los grandes fumadores De marihuana También se dice Que tiene productos medicinales Yo no intenté hacer Apología de nada Simplemente dije De vez en cuando Me tomo una copita De yamban eso Me parece que eso Es lo que provocó Dice hoy Lo que dice Lo que no dice Pero yo digo la verdad Vos dijiste eso Incluso me causó Mucha gracia Cuando Chocolate por la noticia Yo creo que va a ser Otra frase Celebrativa Que hay que incorporar Al teatro Pero vamos a encontrar Opiniones Coincidentes Otras maneras de ver Y también Vamos a tener La voz La voz de Profesionales Que hablan sobre el tema Vamos a ir a un corte Moria Estamos presentando De alguna manera Para saber Cuál va a ser El tema que vamos a abordar Está la señora ya Instalada Moria Casal con nosotros Vos sos otro Morio Pecazón Mirá Chocolate por la noticia Chocolate por la noticia Me mató eso Bueno Lo que te decía Que me parece que Es una monarquía del espectáculo La gente te conoce Desde chiquita Sabe como sos Sabe que no tenés Dobles lecturas Y bueno Lo mío siempre es Mi esencia es esa Equivocado no es mi verdad Te escuché frente a la versión Tu postura frente al medio Vos dijiste en una nota Que hagan lo que quieran Son periodistas Quieren publicar Obvio Obvio Daño Yo no lo sentí como un daño No le di mayor importancia No tiene una mayor relevancia Para mí Ahora si vos le querés buscar Eso sí Porque está en un lugar No se sabe Qué es lo que está formando No pone algo Que lo podés atacar Mediante la ley En el sentido de decir Bueno Es una cosa Que lleva al desprestigio Pero no lo sentí como tanto La verdad que pienso Que uno Si está en esto Tiene que bancar Y si uno está Todo el tiempo En la televisión No opinando De todo el mundo Como estoy yo Que me sientan en un lugar Y parezco la opinóloga nacional Porque bueno Ustedes me han dado ese lugar Yo no lo pido O sea Si la gente hace años Que me escucha Es porque la gente Te coloca en ese lugar Yo no me hago No hago opinión Porque les interesa Y hace años Que hago esto O sea Doy mi opinión Acerca de las cosas Porque se trata De verme escuchar Yo creo que la voy a hacer Yo no me hago esto Yo no me hago esto Yo no me hago esto Gracias.